Oye, te voy a dar unos consejitos de las cosas que no debes hacer cuando te dejas de tu fucking pareja. Llegaste a un sitio y te das cuenta que está ahí. Lárgate. No seas pe... Vete. No vayas al beauty a peinarte el pelo, a recortarte, a hacerte cosas para que te veas más lindo, más lindo. No, quédate igual. Viene, se deja de su pareja y se compra un carro nuevo. A la verdad que son unos... Entonces, para darle cero a la pareja, mire, se consiguen un amigo que esté bien bueno o bien buena para pasarse a la por el frente. Eso es una... No lo hagas. Eso es estar subiendo fotos en Instagram o Facebook. Ahora sí, ahora sí, en bikini, en la playa, jangueando, en bote. Mira, tampoco. No subas tantas fotos. No seas pe... Vengas ahora a volver con tu ex. Eso es una estupidez bien... Vengas a hablar mierda ahora de tu expareja. No seas pe... Entre menos sepan de ti, es mejor. ¡Suscríbete al canal!